Hola, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca pare, que nos gusta bailar Nos gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres A mí, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Así, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Tú sabes que me gustas, vamos a jugar Trae tus amigas que podemos janguear Nena, no pare que hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Mami, yo sé que tú me quieres Mami, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca La hasta la vida, la vida, canta la música te toca, toca, toca La hasta la vida, la vida, canta la música te toca, toca, toca